Bueno, estamos viendo señal en vivo desde el Palacio de la Moneda. En cualquier minuto se va a producir el anunciado cambio de gabinete, donde vamos a ver seguramente lo que se ha anunciado. A ver, estamos con señal en aire. Último minuto. De los nuevos ministros de la Secretaría General de la Presidencia. Desde la señal de Mega y Mega Plus para llevar ese cambio de gabinete en el Palacio de la Moneda ya está el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gale. Escuchemos. Número 6, Santiago, 6 de enero de 2021. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Cristian Monqueber Brunner al cargo de Ministro Secretario General de la Presidencia de la República. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Rodrigo Delgado Mocarque, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Acepta renuncia de Ministro de Estado de la cartera que indica. Decreto número 7, Santiago, 6 de enero de 2021. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don José Antonio Walker Prieto al cargo de Ministro de Agricultura. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Rodrigo Delgado Mocarque, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 8, Santiago, 6 de enero de 2021. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto. Nómbrase, a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en las carteras que indica a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Juan José María Osa Santa Cruz, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidente. Bienvenido a este gabinete. Ministro, ¿quiere asumir o no? Sí, quiero asumir. Traje el lápiz. María Emilia Undurraga Marimón, en el Ministerio de Agricultura. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministra de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro que sí. Muy bienvenida a este gobierno. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra. Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días, Cecilia, ministros, ministros que se van, ministros que ingresan. Quiero, en primer lugar, agradecer muy profunda y sentidamente a Cristian Monqueber y a Antonio Walker, quienes hoy han dejado sus cargos como ministro secretario general de la Presidencia y como ministro de Agricultura. Lo digo con convicción. Durante estos casi tres años de gobierno, ustedes, Cristian y Antonio, han realizado una labor valiosa y fecunda que tiene todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. En el caso del ministro Monqueber, aprecio y valoro sus cualidades personales, su compromiso, su dedicación, pero también su gran aporte a la aprobación de leyes tan emblemáticas e importantes de nuestro gobierno como la creación del servicio Mejor Niñez, como la nueva ley de migraciones, el fondo COVID, el nuevo ingreso familiar de emergencia, la ley del cáncer, la ley de escaños indígenas y los avances en digitalización y modernización del Estado, entre muchos otros. Y en el caso del ministro Walker, reconozco y agradezco su gran y valioso aporte a iniciativas como el Plan de Desarrollo Rural, el impulso a la asociatividad de pequeños campesinos, el abastecimiento seguro de alimentos durante la crisis COVID, el combate a la sequía, la apertura de nuevos mercados para nuestros productos agrícolas, el impulso a la diversificación agrícola y a una agricultura regenerativa, verde, sustentable, el combate a los incendios forestales y muchos otros logros. Quiero dar una sentida bienvenida y un gran deseo de grandes logros, gran gestión y mucho éxito a los nuevos ministros que se incorporan al gabinete. A Juan José Osa, que ha asumido como nuevo ministro secretario general de la Presidencia. Y tiene enormes desafíos. Por de pronto, va a ser su responsabilidad contribuir y liderar el impulso y la fortaleza de la agenda de nuestro gobierno durante los casi 13 meses que nos quedan de mandato. Y entre las principales prioridades y compromisos de nuestro gobierno durante este período y que constituyen una hoja de ruta, una carta de navegación, y que deben ser impulsados por el ministro Osa, están combatir con eficacia y decisión la pandemia del coronavirus, impulsar la recuperación de los empleos perdidos y de las pymes afectadas y la reactivación de nuestra economía, fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, garantizar un proceso constituyente y electoral ejemplar, como ha sido siempre en nuestra tradición democrática, impulsar reformas a nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema de salud. Esas son nuestras grandes prioridades, nuestros grandes compromisos. A María Emilia Undurraga, que se incorpora como nueva ministra de Agricultura, tendrá entre sus grandes desafíos seguir impulsando la transformación de Chile en una potencia agroalimentaria, que permita que los productos del campo chileno lleguen a los hogares de todas las mesas en todos los países del mundo, fomentar la tecnificación y diversificación de nuestra agricultura, impulsar el desarrollo regenerativo y sustentable de nuestro campo, promover el pleno desarrollo del mundo rural, para que los habitantes del mundo rural tengan las mismas oportunidades que tienen los habitantes del mundo urbano. Y además, María Emilia, usted deberá enfrentar dos urgentes y exigentes desafíos. En primer lugar, hacer frente a la peor sequía de las últimas décadas que sigue afectando a nuestro país y asegurar que el recurso agua no se transforme en un freno o en un cuello de botella. Y además, enfrentar una nueva temporada de incendios forestales que representan un enorme peligro para nuestro país y estamos en plena temporada de incendios hasta ahora, conducida en forma muy exitosa por el ministro Walker. Quiero decirle a Juan José y a María Emilia que les damos la más sentida y profunda bienvenida a este gabinete. Les deseamos una gestión valiosa y fecunda. Y ustedes saben, y nosotros también, que igual como vamos a contar con su total compromiso, ustedes podrán contar siempre con el total y permanente apoyo de este presidente, del gabinete y de los funcionarios de los ministerios que ustedes liderarán. Y finalmente, sabemos que algunos de los ministros y subsecretarios cuyas renuncias hemos aceptado hoy día, van a enfrentar desafíos electorales relacionados con la convención constitucional. Apreciamos y valoramos esa vocación de servicio público. Y por supuesto, les deseamos el mayor de los éxitos como futuros convencionales, teniendo claro cuál es su misión. Su misión es una muy trascendente porque va a marcar el rumbo de nuestro país por las próximas décadas. Aportar para que esta convención constitucional arribe a un buen puerto. Y el buen puerto es una buena constitución para Chile y para todos los chilenos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de su excelencia. Al presidente de la República, despidiendo a sus ex ministros y dándole la bienvenida a los nuevos ministros que serán responsables entonces de esas carteras. Sale de las Express Cristian Monqueber y el subsecretario que estaba ejerciendo, Juan José Osa Santa Cruz, a la cargo en el Ministerio de Agricultura, sale José Antonio Walker y llega la militante de Eupoli, ingeniero agronomo, María Emilia Undurraga. También ha trascendido de algunas renuncias, por ejemplo, de la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, y así otros subsecretarios que se van a sumar entonces a la posibilidad de ser miembros de la convención constitucional, parte de las elecciones que se van a llevar a cabo el 11 de abril de este año. Cambio de gabinete bastante previsible por lo demás y de donde, de hecho, Antonio Walker ya había adelantado en la entrada del Palacio de la Moneda que efectivamente él se iba. No mucha sorpresa. De esta manera llegamos con este último minuto hasta su casa. Muchas gracias. Ya retomamos el contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!